Dos expresidentes de Panamá irán a juicio por el caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Una jueza ordenó el martes abrir una causa penal por delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales contra los exmandatarios Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. Además de los dos exgobernantes, también serán juzgadas otras 34 personas, incluidos cinco exministros y dos hijos de Martinelli encarcelados por este caso en Estados Unidos. El tribunal estableció como fechas del juicio del 1 al 18 de agosto de 2023. La fiscalía acusa a Martinelli y Varela de haber recibido dinero de Odebrecht a través de sociedades pantalla y cuentas en el extranjero durante sus mandatos. En 2016, la constructora se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios y partidos políticos en varios países de América Latina. En Panamá, la empresa reconoció haber pagado 59 millones de dólares en sobornos a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de varias obras millonarias. Martinelli niega las acusaciones y sostiene que todo se trata de un circo político para evitar que se postule nuevamente a la presidencia en las elecciones de 2024. En tanto, Varela reconoció haber recibido dinero de Odebrecht para financiar su campaña electoral de 2009, pero no mientras fue presidente del país, como afirma la acusación. La fórmula Martinelli-Varela arrasó en las elecciones de 2009 con un duro discurso contra la corrupción. Sin embargo, ambos se transformaron en enemigos políticos en 2011, después de que Martinelli cesara a Varela en su cargo de canciller. Tras su salida del poder, Martinelli ha sido investigado por múltiples escándalos de corrupción, aunque en 2021 fue absuelto por segunda vez en un juicio por espionaje y malversación de fondos públicos.